muy buenas a todos hace un ratito me mandó sepi que habían actualizado que habían puesto ahí una nueva versión de que era de facebook en los ajustes te vas a ir y vamos a ver si también está en ios a ver ustedes sigan mirando acá mientras yo miro en ios y está el tema de ajustes pero bueno lo hicimos con android si está también para ios o sea el ajuste vamos acá es un vídeo corto esto no y ha cambiado completamente te presentamos un nuevo diseño actualizamos el menú para que encuentres con mayor facilidad las cosas que más usadas si no sé no sé qué será no grupos el grupo buscar amigos no quiero pero desencontrarme ahí dice sep me dice dale vídeos en watch ha cambiado de una manera después es todo si usted tocan sobre cada una pareja tus páginas si usted entra en lo mismo las opciones son las mismas no hay otra opción nueva pero lo que sí es nuevo es sí que es mucho más práctico que lo anterior yo no sé en las versiones anteriores si era más ver más actividad vamos a aprender mientras se muestran clima si está mucho más ordenado tenés un orden un poco más parejo digamos no que antes era demasiado te iba a sacar y era demasiado se complicaba más digamos está bien organizado y en ios que ustedes no pueden ver porque estoy firmando solamente la pantalla si lo pueden llegar a ver esperen esperen un segundo todo es posible en la dimensión desconocida esperen pero un segundo vamos a hacerla a ver si sale esto no porque esto por acá vos veniste para acá vos veniste para acá vos te quedas acá y te venís para acá listo ahí está ya hicimos el pero yo creo que vamos a poder hacerlo se está tomando la cámara ahí está en ahí ves lo mismo exactamente igual vas ajustes y te salen los mismas características normal no sé no se hagan demasiado problema bueno no implica otro cambio solamente que la interfaz gráfica que pasó a aprender de teléfono a ver si no este encima de este es miren el canal de youtube más inmundo ahí me contestan algo pase por ese canal suscríbase igual que por bandagi.com pero espere que quiero ver si tengo el facebook antes de que me vuelva loco tantas notificaciones del teléfono que acabo de prender no sé si me va a dejar no sé cómo saldrá el tema de no ya también lo tengo actualizado bueno está ahí como primera medida la verdad está bueno además como segunda medida y crítica no podemos hacer nada porque no podemos ver la versión anterior pero que está mucho más acomodado sí está mucho más acomodado acá mismo tendrían que hacer el tema de darle ya un refresh a lo que es la aplicación completa no solamente esto ojo por ahí esto es una muestra gratis de lo que va a venir pero ya por lo que estuve viendo el samsung se actualizó por lo que estuve viendo el iphone se actualizó y bueno cuestión de que veas vos esto y bueno nada más digamos le das lees esto y te manejas con eso nada más no veo que haya cambiado demasiado en la parte de configuraciones cuando vas es tenés lo mismo nada más que cuando vas a configuraciones volvemos al tema de que estás en la misma en la misma aplicación cante no lo mismo lo mismo cambian los es como si fuese un índice mejor diseñado así que bueno nada más lo dejamos por acá pasen por bandagui.com tu sitio de tecnología amigo por el canal telegram que acaban de ver nos vemos en otro momento gracias epi arrebo